Vale, vamos a arreglar hoy el fatídico error 403 de Roblox que a muchos nos deja jugar, nos deja entrar, nos deja... bueno, no, vale Lo primero que vamos a hacer es darle a control al suprimir y entrar, vale, que no os veis nada Administrador de tareas, aquí, si veis que Roblox está abierto, vale, lo tenéis que cerrar Iros fijándoos bastante bien y si Roblox, imagínate, vale, el Epic Launcher este fuera el Roblox Le haríamos clic derecho, finalizar tarea, vale, o desde aquí también, vale, esto Y por ejemplo el CapCut también ya no lo quiero, finalizar tarea, le doy y se cierra, como si fuera Roblox eso, vale Una vez ya nos hemos asegurado de que esto ya no está abierto, venimos aquí al inicio a nuestro Windows Y vamos a poner aquí, ejecutar, vale, y tiene que salir este, en inglés sería run, vale, por si tenéis en inglés, pues run Y aquí, en esta ventanita de ejecutar, vamos a poner porcentaje, app data, porcentaje Y le vamos a dar a aceptar, que nos abrirá esta carpetita de aquí Y desde aquí vamos a venir donde dice la carpeta local Local, local, y aquí veréis muchas carpetas, que aquí yo ya veo Roblox, pero si vosotros no vais, le dais a la R Riot Games no Y Roblox sí Pues abrimos Roblox, vale Vemos que hay muchas cosas, lo que tenemos que hacer es en local borrar esta carpeta Si tenéis ese error, vamos a eliminar esta carpeta Simplemente le damos a suprimir Ahí está eliminando, porque tiene Ya hay pico, vale Costará un poco eliminar esta carpeta Ahí está, completado, vale, perfecto Y ahora venimos a Windows A Google y vamos a poner Roblox aquí Roblox y venimos aquí a Roblox.com Y vamos a hacer como que vamos a jugar a un juego Da igual, a este o el lobby, da igual cualquiera, vale Y le vamos a dar al Play Que esto que va a hacer Roblox está cargando Y abrir enlace Inicializando Roblox Nos va a instalar de nuevo Roblox Descargar e instalar, vale Inicializando Roblox Y nos va a instalar de nuevo, vale Roblox, vale Y veis si os funciona así, vale Inicializando Roblox, que como veis A mí, sí me funciona Vale, perfecto Funciona bien Y aún así nos funciona Vamos a mirar el status de cómo está tu juego Pues aquí en el navegador Vamos a poner Status.Roblox.com Le damos a Enter Y aquí te va a decir Las cosas que tienes bien Que si aparece todo en verde está muy bien Pero aquí Te salen las incidencias Y si aquí no te sale algo de operacional Me lo dices en los comentarios A ver qué leches te aparece aquí error Para que no te funcione Roblox, vale Y aquí, pues bueno Ves las incidencias que me han pasado a mí En los últimos 30 días Pero bueno, yo ya lo he arreglado Porque ya, pues me funciona Roblox Y esto sería todo Muchas gracias por ver el vídeo Dale a like si te ha gustado Si te ha servido Suscríbete Suscríbete Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!